El Colegio Santa Joaquina de Bedruna se riñó de bellos colores para llevar a cabo la Feria Latinoamericana Encuentro de Dos Mundos. La profesora María Hortencia Rubilar, a cargo de la organización del evento, nos cuenta más detalles. Profesora, cuéntenos cuál fue la organización y la importancia de este evento. Es la primera feria latinoamericana. Se supone que la idea es seguir con esto. Y la idea, el objetivo principal es que cada curso aprenda sobre algún país. Y nuestra feria tiene un nombre, se llama Un Mundo de Diversidad, porque Chile es un país muy diverso. Entonces, está dentro del plan de formación ciudadana. Y lo que queremos hacer con esta feria es valorar todas las culturas. Y se hace en una fecha súper especial, que es el 12 de octubre, que para nosotros es conocido como Uncuentro de Dos Mundos. Partió, obviamente, el Departamento de Historia con la profesora Camila Vega de los cursos grandes. Cada curso trabajó en un país específico y a partir de ese trabajo se hizo este montaje y esta exposición. Así que, y también con el apoyo y la ayuda de los papás. ¿Qué stand te gustó más? El de México. ¿Qué has aprendido durante el día de hoy? La cultura mexicana, la cultura en general, las monedas, el sistema político y esas cosas. ¿Qué stand le ha gustado más? El de Costa Rica, porque las niñas son de segundo y están súper informadas de lo que pasa en ese país. ¿Qué ha aprendido durante el día de hoy? Las comidas típicas de cada país. ¿Qué stand le ha gustado más? ¿Qué stand le ha gustado más? Están todos bonitos los de estar, porque hay dedicación, hay color, hay bandera, niños los apoderados, la niña está súper preocupada, hay degustación. Yo creo que están todos bonitos porque el esfuerzo ha sido como conjunto entre todos, entre los profesores y entre las alumnas. ¿Qué has aprendido durante el día de hoy? Lo que he aprendido es que todos los países somos iguales, excepto en el idioma, en la piel, pero no hay que ser racistas porque todos somos hermanos y aunque no los queramos, tenemos que aceptar lo que vamos a hacer siempre hermanos y vamos a ser de un mismo mundo y vamos a estar siempre unidos. La comunidad pedruna le abre las puertas a distintas culturas y le da la bienvenida a la diversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!